El ángulo A está en el cuadrante 2, y el ángulo B está en el cuadrante 4. Si el seno A es igual a 2 3, y el seno B es igual a 4 5 negativo, determine el seno de la cantidad A más B y seno de la cantidad A menos B mirando las identidades de suma y diferencia, observe cómo vamos a tener que encontrar los valores de la función coseno para los ángulos A y B, y por lo tanto comencemos por determinar los triángulos de referencia para el ángulo A y el ángulo B. Sabemos que el ángulo A termina en el segundo cuadrante. Digamos que este es el lado terminal del ángulo A. Y por lo tanto, el ángulo de referencia será este ángulo aquí, lo llamaremos A sub R. El triángulo de referencia es este triángulo rectángulo aquí. Y como sabemos que el valor de la función seno es 2 3, podemos etiquetar el lado opuesto como positivo 2 y la hipotenusa como positivo 3. Y ahora podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de esta pierna, que debido a que estamos en el segundo cuadrante, va a ser negativa. Vamos y etiquetemos esta pierna X. Y luego encuentra X usando el teorema de Pitágoras. Lo que nos da X al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Simplificando tenemos X al cuadrado más 4 es igual a 9. Restar 4 en ambos lados nos da X al cuadrado igual a 5. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que nos da X igual más o menos la raíz cuadrada de 5. Pero nuevamente porque estamos en el segundo cuadrante, sabemos que X es negativo, y por lo tanto etiquetamos la raíz cuadrada negativa de la pierna de 5. También sabemos que el ángulo B está en el cuadrante 4. Supongamos que este es el lado terminal del ángulo B en el cuadrante 4. El ángulo de referencia será este ángulo aquí, lo llamaremos B sub R. Y el triángulo de referencia es este triángulo rectángulo aquí. Debido a que el valor de la función seno es negativo 4 5, y sabemos que la hipotenusa siempre es positiva, etiquetamos el lado opuesto negativo 4 y la hipotenusa 5. También sabemos que este tramo sería negativo porque estamos en el cuadrante 4 donde Y es negativo. Y ahora necesitamos encontrar esta pierna aquí que etiquetaremos X. Usando el teorema de Pitágoras tenemos X al cuadrado más el cuadrado de 4 negativos es igual al cuadrado de 5, dándonos X al cuadrado más 16 es igual a 25. Restar 16 en ambos lados nos da X al cuadrado igual a 9. Ahora hacemos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, lo que nos da X igual a más o menos 3. Pero debido a que estamos en el cuadrante 4 donde X es positivo, este tramo está etiquetado como positivo 3. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el seno de la cantidad A más B, y el seno de la cantidad A menos B usando las identidades, tenemos el seno de la cantidad A más B. Es igual a seno A por coseno B más coseno A por seno B. Avancemos y enumeremos estos cuatro valores de la función trigonométrica a continuación. Bueno, sabemos que el seno A es 2 3. El coseno A es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada negativa de 5 dividida por 3. Y luego necesitamos encontrar el seno B. Se da como negativo 4 5. Y coseno B es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que usando este triángulo de referencia es 3 5. Y por lo tanto, el seno de la cantidad A más B es igual al seno A que es 2 3. Vezes coseno B que es 3 5. Más coseno A que es la raíz cuadrada negativa 5. Dividido por 3 veces seno B que es negativo 4 5. Simplificando tenemos 6 15. Y luego más un negativo por un negativo es positivo, y por lo tanto esto es más 4 raíz cuadrada 5 quintos. Dándonos la cantidad 6 más 4 raíz cuadrada de 5, todo dividido por 15. Y ahora necesitamos encontrar seno de la cantidad A menos B, que es igual a seno A multiplicado por coseno B. Menos coseno A por seno seno B. Observe cómo esta expresión es la misma que esta expresión aquí, excepto que en lugar de una suma tenemos una diferencia, y por lo tanto, esta diferencia será igual a 6 15 menos 4 raíces cuadradas de 5 quintos, o la cantidad 6 menos 4 raíz cuadrada 5, todo dividido por 15. Espero que hayas encontrado esto útil.